Olimpia, Paraguay. Nos acompaña el jugador de Olimpia, Iván Torres. Diego Villalba, Radio Monumental 1080 AM. ¿Por qué no pudieron encontrar solidez en el juego prácticamente en ningún momento del partido? No coincido con la pregunta. La verdad que por momentos hicimos un gran partido, fuimos intensos, tuvimos la pelota en una cancha difícil. Bueno, creo que por esa situación encontramos el gol primeramente. Después, capaz por desatenciones nuestras, nos terminan empatando rápido, pero bueno, la idea de salir a buscar ganar en una cancha difícil, imponiendo lo que nosotros queríamos hacer. Bueno, después del fútbol, lógicamente, después nos quedamos con uno menos. Y se hizo un poco más difícil, pero igual rescato el esfuerzo que hicieron mis compañeros para poder empatarlo. Pero bueno, después se nos termina escapando. Pero bueno, es Copa Libertadores. Sabemos que los mínimos errores te terminan costando caro. Así que nada, esto recién empieza. Tenemos la fe intacta, las ganas, el deseo de sacar esto adelante. Así que... Con lo que nosotros estamos queriendo imponer, creemos que lo vamos a lograr. Iván Alexis, Radio 1, 650 AM, Paraguay. ¿Les toca en el orgullo esta derrota por lo que significa la institución y volver a arrancar una copa sin poder obtener resultados positivos? Siempre duele perder. La verdad que ningún jugador de fútbol quiere que entre en una cancha para perder. Obviamente nosotros sabemos de que estamos en una institución grande. Siempre queremos ganar. Pero como dije, es fútbol. A veces se ganan, a veces se pierden. Así que... Bueno, esto recién empieza y tenemos las armas para poder revertir esa situación. Johnny González, Radio ABC Cardinal, La Asunción, Paraguay. ¿Te parece que el resultado iba a ser diferente si terminaban con 11 jugadores en el campo? Sí, creo que sí. Creo que sí, porque... Obviamente en una cancha difícil y una cancha complicada... Obviamente iba a ser más difícil. Se nos tornó un poco más difícil. Pero bueno, son situaciones que nosotros como jugadores tenemos que revertir en el campo de juego. Pero sí creemos que capaz si estábamos 11 contra 11 podríamos haber hecho algo más. John Walter Ferrari, Universo 970 AM. Esto recién empieza, pero como en cuanto al juego que tuvieron hoy, ¿por qué pensás que costó tanto lograr un resultado positivo? Bueno, lo que decía al principio, ahora sabíamos que iba a ser una cancha complicada. También creo que nosotros, al hacer el primer gol, no supimos mantener durante mucho tiempo esa ventaja. Nos terminaron empatando rápido y bueno, después obviamente cambió otra vez el partido. Pero creo que... Estando yo en el campo de juego, vi que se intentó, que se quiso. Y como decía también, valoro mucho el esfuerzo de mis compañeros más allá de quedar con uno menos. La valentía, el coraje de poder empatarlo. Y bueno, nuevamente se nos escapa por una nueva desatención. Claro, que nos vino costando caro. Así que por eso obviamente no pudimos sacar la ventaja. Muchísimas gracias. Fue el jugador Iván Torres del Club Olimpio de Paraguay. Radio B y Pesos. Desde San Lorenzo, Paraguay. Las 24 horas contigo.